Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estoy aquí hoy para presentarte las curiosidades más impactantes del mundo. Soy Joe Díaz. Mundo curioso. Antes de 1687, los relojes se hacían únicamente con una sola aguja. Mundo curioso. Decir groserías extiende en un 50% nuestra capacidad de aguantar el dolor. Por ejemplo, mirecoyo. Mundo curioso. La pena de muerte por fusilamiento era un castigo muy común en la China en el año 1956, pero hubo algo que convirtió esta práctica en algo verdaderamente singular. Los familiares de los ejecutados recibían una factura donde indicaba que debían pagar 9 yenes para cubrir el costo de la bala. Oh Dios. Mundo curioso. La raza de perro más cara del mundo es el mastín tibetano. Algunos han sido vendidos hasta por 2 millones de dólares. Jejeje. Ay Dios. Mundo curioso. Cuando una persona ciega tiene un bastón con cintas de color rojo, significa que además de tener dificultades visuales, tiene problemas auditivos. Es bueno saberlo. Mundo curioso. Un orgasmo fuerte podría dejar inconsciente a una mujer. El fenómeno es conocido como muerte dulce y se refiere al período que experimentan las mujeres tras el orgasmo que ocasiona la pérdida del conocimiento. Y los hombres? Ay chichi. Mundo curioso. Durante la primera guerra mundial, el servicio secreto británico utilizó semen para enviar mensajes, ya que funcionaba como tinta invisible. Jejeje. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.